Con la diputada Jetsi, ¿cómo estás? Muy bien, con mucho gusto de recibirte en esta tu casa. Estamos aquí en el Congreso para hablar un poquito de temas de lo que se está haciendo en este verano, que se está trabajando en el Congreso. En las iniciativas que traías me llama mucho la atención una de los estacionamientos para motos, sobre todo en una ciudad que tiene muchas motos, como lo es Aguascalientes. Así es, compartirte que en este periodo de receso pues hemos estado trabajando muy duro para que Aguascalientes le vaya bien. En esta ocasión estamos ya por cerrar con 14 iniciativas presentadas en este periodo de descanso, que luego le llaman que los diputados estamos de descanso, ¿no? Estamos arrastrando lápices de nuestras oficinas. Sí trabajan. Claro, claro. O sea, aquí estamos trabajando por la ciudadanía y te comparto, en dos meses, 14 iniciativas, pues habla del compromiso que tenemos, ¿no? Efectivamente, como tú lo dices, hicimos una modificación a la ley de movilidad para crear esta parte de los motoestacionamientos. ¿Por qué? Sabemos que en Aguascalientes somos una ciudad que estamos creciendo muchísimo y las motocicletas es una oportunidad de desplazamiento pues más fácil para algún sector de la población, aparte mucho más económico a comparación de un vehículo o del propio transporte público. Y lo que estamos buscando es que las motos tengan su espacio. Porque luego muchas veces vamos a un centro comercial y vemos una moto por cada cajón de estacionamiento y hay personas de la tercera edad, mujeres embarazadas, que tienen que caminar muchísimo para encontrar un lugar de estacionamiento. Entonces, lo que buscamos es que en la infraestructura que ya se tiene, en los espacios que ya se tiene, crear cajones especiales para las motos o los motoestacionamientos, como se le llaman en otra parte de la República. Esa es una iniciativa. ¿Y crees que te vayan a apoyar? ¿Crees que salga? ¿Cuándo se define después de que presentas esto? Claro, esto tiene un proceso. Nosotros la presentamos en Secretaría General. Secretaría General, la siguiente semana, el miércoles, le tiene que dar turno y mis compañeros de la Comisión Permanente, pues ellos dicen qué asuntos acaban de ingresar. Una vez que ellos dicen qué asuntos ingresa, se manda a la Comisión correspondiente. En este caso sería la Comisión de Movilidad, en la cual pues tengo el gusto de participar también. Y una vez que esté en la Comisión de Movilidad, ahí se dictamina. Por supuesto, en este tiempo se hacen los análisis correspondientes, se le pide opinión a Movilidad de Gobierno del Estado para ver qué tan viable lo ve o si realmente consideran que no es factible. ¿Qué otra iniciativa has metido en estos días de vacaciones? Bueno, sabemos que agosto es el mes de la juventud. El 12 de agosto es una fecha clave para todos los jóvenes y no me canso de decirlo, aunque no estoy en la Comisión de Juventud, hoy por hoy soy la diputada más joven del Congreso y por eso desde que yo ingresé a estas 65 legislaturas he estado trabajando en pro de los jóvenes y creamos la Ley de Fomento al Primer Empleo. ¿Por qué? Porque muchos jóvenes salen de la universidad, otros que no tienen la oportunidad de la universidad, de la preparatoria, y es muy difícil para ellos conseguir empleo. Tú vas y qué es lo que te piden, qué experiencia tienes, ¿no? Entonces nosotros lo que estamos buscando con esta Ley de Fomento al Primer Empleo pues es la participación de los jóvenes en el mundo laboral, pero una participación acorde a la ley. ¿De qué se trata? Que los jóvenes no entren al comercio informal, que no lleguen al mercado laboral donde no tienen seguro, donde no tienen prestaciones, sino que pues existen las oportunidades de inclusión social para ellos. ¿Pero cómo eso? ¿Qué se pretende? Claro, a través del gobierno del Estado nosotros le estamos dando ahora sí que el balón para que ellos metan el gol, como se dice, para que la gobernadora pues pueda crear políticas públicas enfocadas a los jóvenes. Es decir, que la gobernadora pues empiece a generar a lo mejor puede ser incentivos fiscales a las empresas o más bien incentivos fiscales pues algún tipo de apoyo a las empresas que contraten jóvenes. Que les abran oportunidades a los jóvenes para que ellos puedan competir. Interesante. ¿Crees que haya en este momento donde se ve como que muy pocas ganas de trabajar también del público joven? O muchos jóvenes creen que por el hecho de salir de la universidad vas a salir ganando un sueldo de 10 mil pesos a la semana, ¿no? O sea, por el hecho de haberte quemado las pestañas durante ese tiempo, que bien lo vale, no digo que no, pero todo es paso a paso. Pero la realidad es otra. La realidad del mercado es otra. Claro. Compartirte. Tenemos en los jueves de la bolsa de trabajo más de mil empleos. Y que está la contraparte, ¿no? De que hay jóvenes que están buscando una oportunidad y que tenemos que ir sobre ellos. O sea, hay jóvenes. Son los que hay que buscar. Claro. Hay jóvenes que lo único que piden es que el gobierno les abra un espacio. Y no me refiero a un espacio dentro de gobierno, sino que a lo mejor les apoye para el emprendimiento, que les apoye para poner su negocio. Hoy por hoy hay muchos jóvenes con ideas maravillosas y por eso están creando políticas públicas, como en CEDECID, que están creando la convocatoria al emprendimiento, que la mayoría de los que se registran son jóvenes. Sí, yo lo que les recomiendo a todos los jóvenes que me contactan cuando me dicen, oye, Getsi, quiero poner mi negocio, descarga la aplicación AGS Digital. Tú desde la comodidad de tu casa vas a subir tu proyecto, vas a subir tus papeles y no necesitas ir a las secretarías a estar ahí formado tres horas para que te toque un apoyo. Muy bien. Con eso me quedo. ¿Quieres comentarme una? Dime una más, porque la más interesante de las iniciativas que se ha presentado. Mira, hay una muy padre, sobre todo porque muy poca gente se enfoca en el deporte aquí en Aguascalientes. Y nosotros acabamos de presentar una iniciativa para crear la Comisión Estatal de Vox. Sabemos que los municipios tienen sus comisiones, pero no hay una comisión estatal que los regule. Entonces sabemos que ha habido muchísimas peleas clandestinas. Sabemos que ha habido varias defunciones a raíz de peleas no reguladas, a raíz de que los pesajes no son los correctos y ponen un peso medio con un peso gallo. Muchas, muchas cosas que suceden en el Vox. Y a mí, en conjunto con la licenciada Vero González, en conjunto con una persona que estaba anteriormente al frente de la Comisión de Vox de Municipio, empezamos a trabajar esto de qué podemos hacer para regular el boxeo a nivel Estado. Porque sabemos que Aguascalientes tiene un potencial impresionante. Nuestra gobernadora está realizando eventos de box buenísimos como cuando vino Juan Manuel Márquez a buscar al gigante de Aguascalientes para llevárselo a Las Vegas. Y Aguascalientes puede crecer mucho. Pero si no tenemos quien ponga orden desde ahorita, no vamos a avanzar. Estás trabajando en esa... ¿Presentaste esa iniciativa? Ya lo presentamos. Ya lo presentamos. Aquí lo que estamos haciendo es que esta comisión o este organismo va a... pues lo va a presidir la persona que decida, la gobernadora, porque al final es quien debe de tomar las decisiones en nuestro Estado y va a pertenecer a la IDEA. Entonces, la IDEA, en conjunto con este organismo, van a empezar a regular todas las peleas clandestinas, van a poner ahora sí las reglas claras del juego. Qué bueno. Qué bueno y que fomentemos el tema del deporte. Con esas reglas claras hace que Aguascalientes siga resaltando que tiene grandes deportistas en el boxeo. Muy, muy buenos. O sea, tenemos chicos como Yulem que ha ganado varios campeonatos a nivel nacional y que no conocemos. No conocemos a los boxeadores de nuestro Estado. No conocemos lo que están haciendo. La verdad es que a mí me da mucha tristeza porque mi esposo, mis hijas y yo somos seguidores del boxeo desde hace tiempo. Y vamos a todos los torneos locales que hay y la gente no asiste porque no sabe. También falta información. Eso es una jalada de orejas para la Secretaría del Deporte. Hay que apoyar. Hace mes, mes y medio tuvimos en Aguascalientes las finales regionales del boxeo juvenil e infantil y era muy, muy triste que estaba solo. Que estaba solo cuando la ciudad de Aguascalientes podemos unirnos y apoyar a los boxeadores de Aguascalientes que llegaron a la fin. Independientemente del partido al que represente es del grupo político estás aquí para trabajar por Aguascalientes. Y si el gobierno ahorita está encabezado por nuestra amiga Tere Jiménez pues nuestra obligación es apoyar los proyectos y darle las herramientas a ella para que pueda crear políticas públicas en favor de la ciudadanía de Aguascalientes.